Después de varios reportajes de N Digital y de nuestro programa, el nuestro presentamos hace dos semanas sobre las sentencias de la Suprema Corte de Justicia que condena a dos alcaldes de la uno de la romana, Tony Adames, y otro de Jaquimelle, Carlos Valentín Bautista, conocido como Carlitos Pollo. Y no se habían procedido a suspenderlos ni a detenerlos, pues no entendíamos el por qué estos dos síndicos estaban fuera del sistema y el radar de justicia como cualquier ciudadano que recibe una condena. Bueno, pues al menos en uno de ellos ya el juez de la pena, que era la persona, la entidad que tenía que accionar para tomar las medidas, pues lo hizo. Y esta semana, con un amplio dispositivo de seguridad ante las denuncias de supuestas amenazas por parte del alcalde Tony Adames, contra algunos regidores, el Consejo de Regidores conoció la eventual destitución del síndico como manda la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que lo condenaba y lo condena a dos años de cárcel al pago de 4 millones 50 mil pesos a favor del escultor Luis Castillo. Silencio, por favor. Sometemos la propuesta de los regidores Pospadro Cruz Páez a la no suspensión del alcalde Tony Adames, que me esté de acuerdo a la última derecha. Bien, por favor. Con nueve votos a favor y cuatro en contra, los regidores acogieron la propuesta de no suspender a Tony Adames. Sin embargo, dos días después de esa decisión, este jueves finalmente fue detenido en su residencia y trasladado hasta San Pedro de Macorís. Quien sustituye a este síndico, Tony Adames, va a ser su supuesta ex esposa, ya que es la vicealcaldesa. En el caso del alcalde de Jaquiménez, Carlito Pollo, el Consejo de Regidores decidió no suspenderlo, con tres votos a favor y uno en contra, en una sesión realizada tiempo después de notificada la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, que lo condenó el 12 de enero del 2023 a tres años de cárcel y a cinco de inhibición para ocupar cargos públicos por corrupción. Sin embargo, este jueves, la Cámara Civil y Comercial del Departamento Judicial de Barahona fijó audiencia para el próximo 23 de marzo para conocer un recurso de amparo de cumplimiento con solicitud de declaratoria de extrema urgencia a los fines de suspender al alcalde. Y la explicación por qué el juez de la ejecución de la pena de Barahona, Jocelyn Medina Pérez, no puede ejecutar la sentencia de la Suprema Corte de Justicia es porque el 6 de marzo de este año el síndico con sus abogados apelaron esta decisión ante la Suprema Corte de Justicia. Y aún cuando fue una sentencia de la cosa irrevocablemente juzgada, tiene derecho a una revisión.